Lo que sí me abruma son las cifras, la verdad es que las cifras de la economía española son tremendas. Esa cifra de deuda, ese brutal endeudamiento, me parece algo impresionante. Y además, un endeudamiento que a pesar de la enorme subida de impuestos, no ha subido para devolver los créditos, no ha subido para ir pagando la deuda. Supongo que la deuda en una empresa, en una familia, tiene que ir en función de los ingresos de esa empresa. Otro tanto, pienso yo que para España debería ser así. Y en un caso en que hay un desfase, en que los créditos, el endeudamiento de una persona, de una familia, de un Estado, esté justificado para alcanzar ciertos objetivos presupuestarios o de desarrollo industrial o nacional, pues está muy bien. Ahora, cuando toda esa cifra fabulosa de endeudamiento no sirve y una subida enorme de impuestos no sirve para devolver esos créditos, sino que hay que seguir aumentándolos para seguir produciendo, eso es algo tremendo. Eso, de luego, no augura nada bueno. Y yo, que soy totalmente lego en economía, pues dejo esta cuestión otra vez encima de la mesa a nuestros expertos, para que nos digan cómo es posible ese desfase entre producto interior bruto, entre producción, vamos a decirlo así, o renta de un país, y el endeudamiento. Y luego, cómo una política impositiva brutal ni siquiera sirve para contener esa deuda, sino que se sigue endeudando. Y luego, al final, cómo eso se puede pagar, cómo se va a pagar y cuáles van a ser las consecuencias llegado. Porque todos sabemos, por experiencia, que cuando los bancos te dan créditos hasta cierto punto llega un momento en que ya no te los dan, al revés, te exigen que los devuelvas, y entonces ahí viene el problema. ¿Esto cómo se va a plantear eso a nivel nacional, a nivel de la economía? Aquí tenemos los expertos, yo no me atrevo a... Don Roberto, ¿cree usted que...